Amigos, amigos, suscríbanse al canal Amigos, amigos, sean bienvenidos a una aventura más En esta ocasión nos encontramos aquí en la ciudad de Bellevue, Washington Sí, señores, aquí nos encontramos en la ciudad de Bellevue, Washington Venimos a grabar aquí un parque que se llama el Downtown de Bellevue A ver qué tal nos va y continuamos Vamos a hacer un recorrido aquí Podemos observar que a nuestro alrededor hay bastante gente caminando en este momento Apenas son las 3.23 de la tarde Miren aquí Para allá Adelante de aquellos arbolitos está el área de los juegos para los niños Aquí Y pueden ver que todo aquí es el Downtown de la ciudad El pasto está bien mojado Porque todavía estamos en temporada de invierno Vamos a continuar aquí caminando Miren nomás Hay bastante gente Para allá Está todo el estacionamiento Hay bastante espacio Este parque lo acaban de Reconstruir Porque se encontraba No en malas condiciones Pero lo pusieron bastante Moderno Vamos a continuar caminando aquí alrededor Porque queremos documentar Este parque De aquí De Downtown Bellevue Pueden ver aquí Enfrente Se pueden ver las construcciones Son bastantes edificios Modernos Hay unos edificios que apenas Se construyeron Hace menos de 10 años Pueden ver aquí Miren Vamos a subirnos aquí A ver que hay aquí para arriba Aquí podemos observar Que esta calle nos lleva para el Downtown de la ciudad Aquí tenemos una fuente Claramente la podemos observar Que es un bonito lugar para venir a caminar Para pasar una tarde Entre amigos Con la familia O simplemente venir A caminar a Tumas Aquí Aquí en este parque Es donde se celebra El 4 de Julio El día de la independencia Aquí en los Estados Unidos Todo esto que podemos ver aquí Se llena de personas El día 4 de Julio De cada año Porque aquí Arriba de ese edificio De ahí salen los cohetes artificiales Que se pueden observar De esta parte Aquí se monta un escenario Donde vienen algunos Artistas locales Para festejar Ese día 4 de Julio El 4 de Julio El 4 de Julio De esta parte El 4 de Julio De esta parte ya saben amigos que si quieren seguir disfrutando aventuras como estas suscribanse al canal para seguir recorriendo lugares hermosos vamos a seguir recorriendo vamos a bajar de aquí para poder continuar con este recorrido sigamos caminando para ver cuáles son las cosas buenas que tiene este parque para poder disfrutar aquí con la familia y amigos vamos a ver que aquí a un lado del parque está un complejo de apartamentos bien amigos un recorrido exceso aquí salgo al chilazo porque está bastante frio y andamos con corto tiempo bien amigos espero que hayan disfrutado de esta aventura una aventura más hip para el canal ya saben como siempre nos vemos a la próxima con un video más chau 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 chau